Blas, Reggaeton C4 Mira Urimo, Calayali, Los Malentas, Se Le Paren Los Puelos Plan B, Plan B, Plan B No, no puedo estar sin ti, si no te tengo aquí Prefiero morir, no puedo estar sin sexo No puedo ni soñar, la vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar No puedo estar sin ti, si no te tengo aquí Prefiero morir, no puedo estar sin sexo No, no puedo ni soñar, la vida no es igual Difícil se me hace hasta desviar Muñecita que te besé, la boquita que te comí La fresita que te hice, la cosita que te llevé A mi camita cuando era, pinjecita que te rompí Muñecita que te volé, la piedrita que te bloqueé Pante veces que te viniste, 10.000 veces que te rompí Muñecita que te eché, la quemita que te gocé Cosas que te bloqueé de chamacita Panty, baja del panty, la voz es de nosotros en la mierda Panty, eso es lo que quiero Bájatelo mami, eso es lo que quiero Bájatelo mami No, no puedo estar sin ti, si no te tengo aquí Prefiero morir, no puedo estar sin sexo No, no puedo ni soñar La vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar Cuando sueño con tu cuerpo siento que te estoy sintiendo Lo que me pongo en mi cama cuando recuerdo el momento La cogí, me la tiraba, no para quien le le quitaba Muchas cosas le hacía en mi casa la rocilla que te rompí Muñecita que te besé, la boquita que te comí La fresita que te hice, la cosita que te llevé a mi camita Cuando es la virgenita que te rompí Muñecita que no vuelve señorita No, no puedo estar sin ti, si no te tengo aquí Prefiero morir, no puedo estar sin sexo No, no puedo ni soñar La vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar No puedo estar sin ti, si no te tengo aquí Prefiero morir, no puedo estar sin sexo No puedo ni soñar La vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar Flambe, flambe, flambe runny, no puedo estar sin sexo Acta Un abrazo Gracias por ver el video.